No existe un camino. Cada quien tiene que encontrar su propio camino. Las enseñanzas acerca de ti mismo es lo que te va a mostrar tu propio proceso. Una de las cosas que ofrece un alquimista es el servir, el servicio. Un buen alquimista pone su conocimiento para el bienestar de la humanidad. Esto es lo que yo hago a través de este proceso, dando lo que traigo, lo que he aprendido, lo que he recogido, lo que me he ido dando cuenta, lo que me hace sentido. Entonces, el servicio lo que hace es, cuando tú estés muy cargado, trata de ayudar a otros, pero ayudarlos incondicionalmente. Lleva una ayuda, ve a un hospital, trata de ayudar, trata de dar de comer a unos cuantos niños, trata de fijarte en esas sonrisas y presta un servicio voluntario. Cuando tú estés en ese caos interno, el servicio te hará ver el ser divino. Ahí es donde realmente estarás poniendo no lo que haces, lo que eres a disposición de la fuente. Donde realmente entrarás a una dimensión, si tú gustas llevarlos, a un gradiente energético, dimensional, mucho más elevado. Donde ahí sí entrarás de espíritu a espíritu a conectarte con la divinidad de todos. Entonces, el alquimista realmente se pone al servicio de... no está nada más en su ego y en su narcisismo. Entonces, el servicio de... no está nada más en su ego.